Música Amigos vemos allí a Johan Santana como siempre le ha caracterizado y sobre todo la forma de ser tan especial es el único de los peloteros que ha tenido este gesto tan bonito de firmar no es que los otros jugadores no lo hayan hecho sino se desborda en cariño se desborda en atenciones y de verdad que nos sentimos muy contentos de contar con este venezolano en nuestro rol Johan Santana como siempre ahora con deportes en grande internacional Johan Caminandito, aquí en la sombrita vamos para la sombrita vamos a hablar para toda Venezuela porque de verdad que nos sentimos contentos de que te sientas bien y ese gesto que tienes ahí lo que siempre está caracterizado y es que los venezolanos somos así eso es lo que muchas veces nos entristece cuando vemos tantos problemas en el país y sabemos que los venezolanos tenemos esa calidad de ser gente bueno, uno siempre trata de hacer las cosas bien uno se debe al público uno comenzó poco a poco paso a paso uno comenzó como fanático y hoy en día pues uno tiene fanáticos y eso es un honor bastante grande saber que uno representa tanto para tanta gente eso es algo bien bonito si, no te voy a preguntar como está porque se te ve bastante bien y sabemos que estás bien pero si, como ha sido el cambio estás llegando nuevo te vimos darle la mano a muchos de los peloteros que a lo mejor no había visto hasta hoy háblame de esto si, ha sido una transición si se quiere alegre también porque me siento bastante contento bastante como el compañerismo que hay en el clubhouse es bastante grande la química que hay es tremenda la manera de trabajar también lo hace sentir a uno como si uno hubiese estado aquí por mucho tiempo más bien que hay que portarse bien porque adentro eso es increíble si, si bueno eso es lo que nos caracteriza a nosotros en general a los latinos y a todos nosotros los peloteros es un honor bastante grande me he sentido bastante bien la transición bueno de la liga americana la liga nacional poco a poco se va se va sintiendo pero esperemos que cuando comiencen los juegos empezamos a trabajar bien Johan todos los medios del mundo ya dan por descontado al momento que Johan estampó la firma en el papel del contrato que los medios iban a ganar la división y toda la cosa y bueno los medios venezolanos salimos al frente dimos un momentico eso no es la labor de Johan nada más es la labor de un equipo que nos puede decir de esto hay cierta presión la ciudad de Nueva York tú sabes que pega la presión allí y claro yo creo que el optimismo del fanático siempre va a estar allí de la prensa siempre van a van a hacer análisis van a hacer predicciones que al mismo tiempo son solamente eso predicciones no son reales con mi adición a este equipo creo que hemos mejorado y eso es lo que se está buscando que va a suceder tenemos que esperar que la temporada se acabe yo voy a tratar de hacer mi trabajo no voy a a tratar de ser un héroe ni mucho menos aquí se sobreentiende que cada quien tiene que hacer su trabajo para que las cosas salgan bien y si lo hacemos de esa manera vamos a tener la oportunidad pues de clasificar que esa es la idea que tenemos ahora mismo si señor Johan ya para finalizar un saludo a toda Venezuela por favor un saludo a toda Venezuela se les quiere este año bueno en la liga nacional si Dios quiere y todo sale bien vamos a tratar de hacer las cosas para que ustedes también disfruten lo que nosotros hacemos aquí se les quiere mucho y estamos hablando muy pronto se les salió ese acento de allá de los andes pero mira mira ya va que se me olvidaba algo ahora vas a batear que vas a hacer papá te vas a acordar de cuando era liga menor que le daba duro esa es la gran pregunta vamos a ver como va a pasar mucha gente tiene muchas expectativas piensan de que yo puedo puedo batear yo también quiero pensar que puedo batear pero una vez que estas ahí es otra cosa yo voy a tratar de hacer lo mejor posible no voy a tratar de sobrehacer las cosas sino llevar las cosas con poco a poco y disfrutar eso si cada vez que esta allá afuera listo campeón hasta luego se les quiere chao chao amigos Johan Santana para toda Venezuela y con esto nosotros despedimos nuestro programa del día de hoy desde Port St. Lucie en los Estados Unidos con deportes en grande internacional chao 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 chao